¿Qué es el conflicto armado? Los derechos y también acompaña a estas comunidades que tanto lo necesitan. A la unidad de víctimas, el acompañamiento de ustedes es fundamental, ya que allí se presentan confinamientos, se presentan también desplazamientos. Hay personas hacinadas en el internado que cuenta con una infraestructura, pero no para atender este tipo de emergencias. También están esperando las ayudas de emergencia, en el cual insto a las alcaldías, a la gobernación y por supuesto a la unidad de víctimas nacional para que atiendan de manera inmediata a esta población que hoy sufre y que hoy con dolor en el alma prácticamente han tenido que dejar todo para poder salvaguardar sus vidas. ¡Gracias!